La chiquita, ay que bella ella, mi Natalia chiquita Hace sombra No entiendes, que no va a... Mira aquí Con su marre, su marre Ay, rompedora de cadena Hace sombra Ay, qué bonita Mira como Hace sombra Allí Ay, qué chica, mi Marcelo Viene aquí, ve Más para atrás Más para dónde Más para atrás Tú para atrás A ver Me quiere pa' siempre Me quieres pa' siempre Natalia Natalia Más para atrás 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 ¡Gracias!